Música 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 ¿Quiens son? Somos fantasmas Bueno, no somos completos pero somos fantasmas Somos fantasmas Es que está haciendo mis trabajos ¡Lárgate! Es el fantasma weón Fantasma? Fantasma ¿Qué fue? Que te jode mero weón Es un iphone ¿Te jode que sea un iphone puta? No, el iphone era bonito weón Es la risa Es la risa Es la risa del spot Lo vi de chiquito Siempre ha querido salir en sus spots Víralo Voy a fui a ver la cara Mosaico así Perdón mamá te falle Perdón mamá Ya gente ¿Ustedes son quien? Ah chucha chucha Para 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 ¿Cómo definirían ellos con bajos de cima sin usar la parada de reggaetón? ¡Hala mierda! ¡Trap! ¿Trap? 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 ¿Pero es trap? No es trap Es rock and roll con... ¡Rock and roll! Con un sonito pum 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 ¿Cómo opinas lo mismo Diego? Yo no voy a hablar Pero la gente quiere que hable Hola ¿Por qué? Esto fue todo bonito ¡Ey tú amigo con problemas emocionales! ¿Cómo se llamó el evento? Hola Pelea ¿Qué pasó cuando llegamos? Es tu primer spot ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Pero contextualiza man ¿De qué banda son? Es mi primer spot ¿De qué banda tocas? Estoy tocando en Los Cipreses ¿Estás emocionado? Sí, estoy emocionado ¿Por tocar con Los Cipreses? Sí, no, más que nada por el spot Es mi primer spot El primer spot llegué tarde Estoy emocionado Hoy día me pusieron una inyección Porque estoy bien ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En verdad quieres ver? No, no, no El anal izquierdo El anal izquierdo Ya me habían puesto en la derecha Ah, ya te había que aparejar ¿Pero que estás mal o te estás rellenando? No, estoy mal ¿Qué opinas respecto amigo? No voy a opinar la verdad Pero es tu baterista weón Es tu responsabilidad ¿Qué ibas a hacer Anitta? Ah, yo a este... a... a comer un poco de... ¿De qué? De arroz con leche Tiene una semana, weón Todavía De Alessandro, tiene una semana He comido tres cosas en mi vida ¿Qué has comido? ¿Qué nos reúne en la cocina? ¿Qué nos reúne en la cocina? Nos reúne el spot del concierto de este viernes 23 de noviembre ¿Cómo se llama el concierto? El concierto se llama Skater de Largo Mar ¿Qué fue? Ya Esos son los pocos conciertos de los cuales casi no tengo info Por lo general sé todo de todos los conciertos Nunca sabes nada Siempre sé todo Pero sé que ya Sé que es en Hensley Ya Sé que cuesta 10 Lucas Suficiente Sé que está millones de colores Porque ya Los cipreses Ya, por... ya Ya Luego está... Ya, pero... ¿Los cipreses qué onda? Cipreses? Bandón, Bandón ¿Sí? ¿Te encanta? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta los cipreses? Este... Osvaldo Bueno, acá estoy en el paradero Este... ¿Cómo definiría a Black Tony? Lo definiría como... Como una banda de... de covers de pavement Este... Covers de pavement, básicamente Montaba skate de... de chico Pero la gente me hacía bullying Me decía que era un gordo de mierda y... Y me ponía a llorar Entonces... Ahora te puedes marchar El 23 de noviembre ¿Cómo se llama el show? La original La original Osvaldo sabe Osvaldo Hace... Hace media hora... Bueno, luego el concierto ¿Cómo se llama el concierto? Este... Skaters... Skaters de la Comar Skaters de la Comar Oye, ¿Por qué siguen vaciados? Porque todos hemos querido ser skaters en algún momento Pero no lo habíamos hecho Pero yo no sé andar en esa guada Yo monto scooter, brother Oh, buena Se cagaste ¿En Lima o en trofeo? No, no, no El pato de mi gato El pato de mi gato No, no, no Se gasten surfea Se gasten surfea Se gasten surfea Yo surfea Yo surfea Se gasten surfea Ay, qué fea No, no, no No, no Ya, las bandas que van a tocar A ver Ya, dale Acabas de ver tu teléfono No, no, no No tengo mi celular esta vez Yo sé, yo sé Yo sé Los... Millones de colores Los cipreses Los cipreses Sí, yo sí iba a decir yo, huevón A ver, a ver Antonio, ¿qué tan agiter eres? En realidad solo sé avanzar No sé bajar gradas ¿Puedes saltar? No Nunca pude Pero puedo hacer esa cosa como que te pones encima y haces así Esa es la verdad Lo practiqué mucho tiempo Tengo muy mal equilibrio O sea, bajo la... O sea, cuando voy a bajar Me paro Agarro el skate Cruzo la pista Y sigo avanzando Puta madre que el gordo lucho te va a matar, huevón No puedes... No puedes trabajar en el celular ¿Qué tal en el skater? Eh... Solo pude avanzar y hacer ollie Pero cuando el skate estaba... ¿Quieto? Sí Avanzándolo No, o sea Amigos, skaters del narcomar Los queremos invitar A nuestra tocada Ah, es tuya Si Toda la plata Toda la plata Toda la plata Toda la plata es para el telo de Mero Si Agarra que a tu auspicio Recuerda Ya no pagan telo Yo no pagas telo O ese nomás No, 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 cacho Así que... Así que lo puedes usar tú, amigo Esto es perible Claro Si le quieres cachar con Mero Va a ir 23 23 Está 10 soles Mero Mero ¿Cuánto está? Buen rock Bueno, ¿cuánto está? 20 soles 20 y Lucas son 20 y Lucas Millones de guantes Millones de colores ¿Qué otra banda va a tocar? Millones de colores Ah, maña Ría fin astuto Ah, yo lo comodo de autoestima Ya, eso es trampa Va a tocar este fantasma, creo, ¿no? Ya, fantasma ¿Qué más toca? Ya, una banda que se llama... Black Tony Espartano Espartano, che, brazo Black Tony... ¿Sabes algo de esa banda? No Ah, sí, sé que... ¿Qué sabes? Sé que toca este... Andrés Mendoza Andrés Izquierdo ¿Andrés Izquierdo? Sí, no sé quién es Andrés Mendoza Andrés Mendoza ¿Andrés Mendoza? No, no sé... ¿No toca ahí? ¿Pero quién es Andrés Mendoza? No... No, su banda es bólido Me he confundido bólido como... Es Alonso Mendoza Estas mezclado We Moto Este, me faltan dos bandas Y viste el Flyer con el Skate todo este sábado Si, si, si Un estilo de vida, el Skate, ¿eh? Es raro ¿Desde cuándo montas Skate? No, es más, hay... Un... Fact me das que yo monté Skate en la época del 2003 Al 2 que año Al 2003 Está tocando los... Los Cipreses Black Tony Ispartano Fantasma Millones de colores, carajo Y Angelo Con muy buena autoestima No sé si me olvido de alguien más, pero Ay, y millones, dije millones Sí, no sé, pero rock, el rock está presente Este, yo quiero ver a Fantasma Fantasma me gusta de cunches y madre Y a Angelo, sacarme la vuelta Ah, sí, ya fue Puta, qué rojo Faltan dos ¿Los cunches? No Me encantan los cunches y madre Puta madre ¿Quién amigo? No No, no, no ¿Tienes Smith? No, no, no Ya topo pagar ese vuelo ya Ya no, ya, mucho vuelo Va a haber bandas bacanes, vayan, vayan Ya, muchas gracias Espérate, espérate Angelo con bajas de estima y plan ¡Huevo, Angelo con bajas de estima! Los nuevos integrantes de Antirrudo Pero falta una banda Black Tony, Startano ¡Oh, huevo, huevo! ¿Cómo va a tocar Black Tony? ¿En serio? Black Tony ¡Wow! Bandung, ah, Bandung ¿Te gusta? Sí, sí, son chéveres ¿Qué es lo que más te gusta de Black Tony de Antirrudo? Puta, su música de Paz Boni ¡Escrelente! Buena palabra ¡Claro, obviamente! A ver... Este, Black Tony ¿Black Tony? Black Tony de Sardano, sí Sí, también me gusta que se ponen una cruz, no sé por qué Porque son satánicos ¡Oh, puta! ¿Qué opinas de Black Tony? ¡Ey de Chévere! ¿Qué opinas de Andrés? ¡No, no, no! ¿Qué opinas de Andrés Izquierdo? No, que no hay incendios fuera de Chévere ¿Te extrañas? A veces, sí ¿Hace cuánto tiempo no ves Andrés? Desde la tocada de despedida ¿Se dijeron algo o...? Obviamente, todos somos amigos ¿Pero qué se dijeron? ¡Oy, la droga! ¡Ah, no! ¡Oy, la droga! Eso se dijeron ¡Eso dijimos! Ángelo Grijal es mi primera esposa Con la que te divorcias y te quita todo y te manda la mierda Sí Sí Igual lo quiero De ahí, de verdad no sé cuántas bandas están Faltan dos bandas Sí ¿Las dos te gustan? ¿Wanderlust? No ¿Qué te digo? No, pero qué bueno que te gusten esas bandas 23 ¿Qué te interesa? Sí, bajen este 23 Y pasar de puta madre ¿A dónde? Hemsley de Barranco ¿Dónde queda? En Barranco Fantasmas Fantasmas Angelo con Bajo de Estima también Angelo con Bajo de Estima es Bandón ¿Te gusta? Sí, es grabación No me gusta su grabación pero me gustan en vivo bastante Así empiezan los chongos en los spots weón En el siguiente concierto va a haber una reflexión No, pero es un bandón, es un bandón O sea, todos tocando en puta madre ¿Todos? Sí, todos tocando en 10 soles ¿Justo o no justo? Puch, así es justo Bueno, para la gente, para ti no creo A mí no, o sea Mientras ustedes se ponen en su casa sin que les cueste, fresh Mira, por ese show yo pagaría 10 mil soles Porque es el mejor show de la vida weón Le mete Le saca la mierda Rojo de huevada ¿Cuántas bandas tocan? Este... Ah, son ¿Son de anterrudo? Sí ¿Fía? No ¿Están muertos? No, espérate No Ah, te cae el pelo pero sí Muy bien ¿Y a Fía? No, Fía no es anterrudo, tiene como dos años Ah, Angelo con Bajo de Estima Ya, ¿qué tal? ¿Te gusta? Sí, grabazo, grabazo ¿Era banda también es nueva? Sí, sí, sí ¿Y has sacado algo de Dios? No ¿Fantasma? Sí Sí Saludos para todos mis amigos de Fantasma ¿Qué le quieren decir a la gente como último mensaje de Los Cipreses hacia el mundo? ¿Ah? El último mensaje de la banda hacia el mundo desde que se separen No, no va a salir del disco, creo Puta madre No, fácil sale pero no queremos seguir mintiéndoles Es como una relación tóxica Esperen, esperen Es una relación tóxica ¿Te lo siempre haces con quién? Con la sociedad ¿Qué? Las cinco personas que... Sí Las cinco personas que están pendientes Sí, la gente que... Que son... Los amigos de Bruno ¿Cuántos amigos tienen? Que esperan al disco... No, tendrá él No, tendrá él Tampoco sabe Y en realidad espero que todo el mundo vaya porque... ¿Con skate o sin skate? O sea... Yo no sé skate Y... ¿Y qué? Al que ayer es un skate, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿O qué le vas a dar? Este... ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? No sé, es tu cuerpo Un muy fuerte abrazo Bravazo Alessandrito, dale abrazos a toda la gente que va a ir con skate Bueno, espero que le pongas desodorante y no ahorras Siempre, siempre, siempre ¡Hácese toda la vida! 23 de noviembre En Hesley En Hesley Muy importante Rebarranco ¿Qué le diría a la gente para que vayan aparte de que... Mero va a dar servicios? Que... Que tiene carnet de sanidad Así que... No se van a contagiar de nada Exacto Pero igual lleva el condón Así que... Gracias gente de Hesley Chau Chau Puta madre Chau Chau Nadie se va a ir... Nadie se va a ir... Nadie se va a ir...